Desayunos informales y como les contábamos hoy, más temprano, se lanzó una nueva campaña de concientización y prevención de quemaduras. Un tema que hemos hablado recurrentemente por la importancia que tiene la prevención en este tema. Y recibimos nuevamente, y es un placer aquí en Desayunos Informales, a la doctora Beatriz Manaro, directora del Centro de Quemaduras del Pereira Rosel. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Bueno, muchas gracias. Feliz año para todos. Vamos a agradecerles que es el noveno año que hacemos la campaña. Así que, muy contentos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué haces cuando vas a la playa vos, siendo doctora? ¿Qué es lo primero que haces? No te lo debo contestar. El famoso de Casa Herrero, ¿no? Exactamente. En Casa Herrero, escucha, yo, Palo, es bravo, es complicado. ¿Te gusta estar tostadita? El problema que yo soy de la época en que cuando uno iba a la playa usaba Coca-Cola, aceite y zanahoria. Claro. Entonces, soy de esa época. Entonces, es muy difícil, por más que uno entienda lo que pasa, o sea, el lograr cambiar, ¿no? Entonces, yo bajaba igual a las seis y media, siete de la mañana y me iba de la playa a las nueve y media de la noche. O sea, hacía todo el día playa. Obviamente que las horas del mediodía estaba abajo una sombrilla, pero es difícil. No, y la capa de ozono no es la misma hace 30 años que ahora. No, sin lugar a duda cambió, porque uno estaba antes todo el tiempo al sol y nunca quedaba con ese arrojo de quemadura de primer grado, segundo grado. Pero hoy en día... Otro mundo. Es otro mundo y aparte yo la misma exposición solar ya no la soporto. Claro. Eso demuestra que estaba acostumbrada a exponer... No, y sobre todo el daño que se le va haciendo a la piel con el tiempo, ¿no? Exactamente. Hay que prevenir desde chiquita. Yo me acuerdo también de ser chiquita y que me pusieran tomate porque estaba toda quemada. Hoy en día, por suerte, estamos más concientizados o no. Sí. Hoy en día yo creo que las campañas y todo lo que se habla, sobre todo, digamos, lo que son las lesiones cutáneas, porque se demostró que en Uruguay hay un aumento de los cánceres de piel y sobre todo el melanoma, que está directamente relacionado a la exposición solar. Y hoy hay un aumento muy importante. Entonces, los dermatólogos y todos los especialistas se habla del cuidado y todos somos conscientes. ¿Quién lo conoce? Alguien que dice, me saqué una lesión de piel, un vaso celular, un espino, un melanoma. Entonces uno dice, ¿y qué tenías? Nada. Solo tomaba sol de chiquito o me puse mucho al sol. Y es eso. Entonces todo el mundo, al comentar y al hablar, digamos, las sociedades médicas también tienen en las pantallas, igual que en los hospitales, los cuidados que tenés que tener. Hoy en día se habla más de las prevenciones. Ahora, Beatriz, ¿no hay que acompañarlo también con medidas por parte del gobierno, del Ministerio de Salud Pública, que no vayas a la farmacia o al supermercado a comprar un protector solar y que tengas que gastar mil pesos? Hay gente que es prohibitivo, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, la idea es, este año en octubre se organizó el 15º Congreso de Quemados, Ibero Latinoamericano. O sea, dominieron todos los jefes de centros de quemados. Y vino el doctor Roy Kimmel de Australia. Y se le preguntó, yo le pregunté específicamente, ¿cómo hacía para tratar las complicaciones y las secuelas de quemados? Y me dijo, no tengo. Dije, en Australia, un país al sol, playa, no, no tenemos. Porque el gobierno tiene una campaña todo el año mantenida de las prevenciones que hay que tener y lo que tiene que dar. Ellos demostraron los costos de una quemadura, lo que sale de rehabilitación, de tratamiento y de secuelas que pueden quedar, versus la campaña que puede hacer el Estado. O sea, al Estado le termina saliendo más barato esa campaña de prevención que después se puede atacar el problema. Bueno, nosotros vamos por el mismo camino, igual que los chilenos. Los chilenos ya lograron a nivel gubernamental, junto con una sociedad que es Xochiquén, tratar de hacer campañas en conjunto, con lo cual ellos disminuyeron enormemente las complicaciones. Beatriz, más allá de lo de playas, en el último año se recibieron unos mil niños, ¿no? Sí. Con quemaduras en el centro del Perea Rosel. ¿Cuáles son los principales accidentes, descuidos que hacen que tengamos niños en estas situaciones? Que además es una problemática que de repente no se sabe, que dura, es crónico, ¿no? Es crónico. Toda la vida llevan eso, y no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Exacto. El impacto que tienen ellos y en su familia. Por eso mismo, este año la campaña se cambió y se hizo videitos, en los cuales está una niña que se llama Morena, en la cual ella cuenta su historia, y la mamá y el papá cuentan la historia de lo que es y cómo son los accidentes. El 80% son intradomiciliarios, y el 80% de ese 80% es al niño menor de 5 años, y la mayoría son por agua caliente. O sea, que todo se puede prevenir, o sea, no son accidentes. El accidente es lo que yo no puedo prevenir. Ahí va, ahí tenemos a Morena. ¿Qué le pasó a ella? Ella se quemó en la casa, que se va a ver que es muy precaria, estaba jugando, y el sartén lo tenía con el mango para afuera. Morena vino corriendo, ahí tenemos, y se lo golpeó y se le cayó arriba. Estuvo internada, estuvo en CTI, estuvo internada un buen tiempo, pero ahí vemos los cuidados que hay que tener. Y justamente la madre le dice que son descuidos, o sea, que uno piensa que tiene todo cubierto y no es así. Ornalla siempre la de atrás, ¿no? Siempre. Ahí tenés el ejemplo. Y el otro caso es el de Alfonsina Maldonado, que todos conocemos, que también hizo un videíto en el cual ella te cuenta, desde que es quemarse de bebé a la edad que tiene hoy día, todas las peripecias que se tienen que pasar en la vida, ya sea emocionales, laborales y de relacionamiento. O sea, todo lo que cuesta y lo que lleva una secuela de quemadura. Beatriz, te quería consultar, ¿cuáles son las primeras medidas que debemos tomar en nuestra casa ante una quemadura de un hijo, por ejemplo? Mirá, la primera medida es muy simple como ponerlo bajo el agua fría. Y tener el agua helada, abrir una canilla y ponerlo 15, 20 minutos. Bien. Eso es lo que hace disminuir la temperatura y por lo tanto disminuye la profundidad de la quemadura. Ducha o canilla fría. Fría. Fría, agua. Y escucharon el tiempo, ¿no? 15, 20 minutos, no tipo un poquito de agua y otra cosa. Y porque muchas veces se tiende como a querer cubrir, ¿no? Con una tela o algo, ¿no? O la pasta de diente también. También. Hielo. Nada de eso, sino agua. Agua. Que justamente es lo que hace la campaña de Australia. Claro. Le dicen, ¿por qué no tienen secuela? Porque todo el mundo sabe, con cualquier quemadura hay que abrir la canilla, ponerse debajo y dejarse 15, 20 minutos con agua fría. ¿Y después de eso? Después de eso va a bajar la temperatura y de ahí, si estás en un camping, bueno, podés esperar o seguir corriendo, pero si no, concurrir a una policlínica o a un hospital que tengas más cerca. Pero siempre enfriar la quemadura porque bajás la profundidad. O sea, ¿deja de seguir quemando? Sí. ¿Y las cremas esas que hay para quemaduras son recomendables? Sí. ¿O las gasas de propóleo, por ejemplo? Las gasas de propóleo, el apósito que se llama comercialmente biodrester, propil, sulfadiazina de plata, argencil. Todas esas cremas son útiles que se pueden colocar sin lugar a dudas. Son como tratamiento primario. El agua y si se tiene alguno de esos apósitos, algunas cremas, también se puede colocar. Nada de tomate, nada de pasta de dientes, nada de otra cosa. Claro, no remedios caseros, nada de agua. Pero siempre lo mejor es consultar. Siempre. Pero en la primer medida, si tú estás, por ejemplo, acampando en el medio de un campo y no tenés una salida rápida, no tenés algo, agua fría. Los dibujitos animados nos enseñaban eso, ¿viste? Cuando se quemaban se ponían en el agua y hacía... Exacto, exacto. Es verdad, es como la enseñanza del dibujito. Exacto, es verdad. Beatriz, ¿desde qué edad está o siempre? Porque viste que te dicen que necesitas igual tomar vitamina D. Entonces hay como una contradicción, la vitamina D está en el sol. ¿Desde qué edad podemos exponer a los niños al sol? Obviamente que con las precauciones. Normalmente se recomienda a partir del año. Del año. Y en los horarios recomendados, o sea, del 7 de la mañana que se levante a 10 y media, 11, dependiendo, y después de las 4, 3 y media, 4 de la tarde. O sea, con esa exposición solar es suficiente. O sea, el horario intermedio es un horario dañino para la piel. Ahí no hay que ir a... No, porque es acumulativo, es lo que decíamos, estaban diciendo ustedes. La lesión solar es acumulativa a lo largo de la vida. O sea, es una... Por más que tú digas, yo tomé 15 años sol, 20 años sol, después no tomé más. Claro, 15 años y queda, no vuelve atrás. No. A mí me ha pasado de chica... No se vuelve atrás. La lesión no vuelve atrás. En las vacaciones se dan más siniestros de quemaduras que en la rutina. Sí, porque los niños no están en la escuela, están en la casa, corren. Hay espacios que no son grandes, hay más de uno. Y entonces hay que tener mucho más cuidado en todas las medidas que son la prevención. O sea, las hornallas, los termos, que estén tapados, no colocarlos en el piso, no colocarlos arriba de una mesa, que se puedan tirar o tener un mantel. Las brasas. Las brasas. De hecho, tenemos un niño ahora internado con quemadura de brasas. O sea, si haces brasas, apagar bien el fuego. O sea, sin lugar a duda, la exposición solar, andar con protectores. Hoy tenemos las prendas con UV, las sombrillas con UV. O sea, gorros, lentes y protectores. Digo, eso es evitar el futuro complicaciones. ¿Cuáles son los primeros síntomas que tiene una persona para saber o un diagnóstico rápido de cáncer de piel? Es una lesión que se mantiene en el tiempo que tú tengas una lesión cutánea y que veas que no cierra. O sea, decís, ah, me lastimé o tenía una manchita o tenía una mancha, se puede decir, y se cambió la característica. O sea, tenía una lesioncita y se mantiene como una ulcerita. O sea, algo que no cierra, algo que no cierra en el tiempo y que, por esa exageración, que tiene como bordes que tú ves como unas perlitas o algo, eso tiene claramente una tendencia a ser un cáncer de piel. O sea, cualquier lesión que cambió sus características o una lesión que no tiende a cerrar, lo más seguro que sea un vaso celular. ¿Lo recomendado es una consulta anual con un dermatólogo? Sí, normalmente sí, porque ellos lo que hacen es hacer un mapeo de todas las lesiones. Y un seguimiento. Claro, se hace un mapeo de las mismas. Entonces, una vez por año las ven y ven sin cambio las características de las mismas. Y ahí son las que mandan a resecar para estudiar. Y revisarse los lunares también. Todos, es que justamente, los lunares con el sol cambian sus características. Claro, bien, perfecto. Muy bien, Beatriz, muchísimas gracias. A usted, como siempre. Un placer recibirte, gracias. Feliz año. Muchos menos quemados, la palabra agradecer. Ojalá que sí, muchas gracias. Nos volvemos a ir al este. Dale, cambie.